Las actividades de la apertura 2023 de la Liga MX continúan después de solo un día de descanso y el día de hoy podremos ver el inicio de los compromisos de la jornada número 5. El primero de los enfrentamientos que podremos ver esta noche nos presenta unas chivas de Guadalajara que están en la cima de la tabla de posiciones, recibiendo en la perla tapatía a unos xolos de Tijuana que por su parte están en el puesto número 12. El rebaño viene de protagonizar su primer empate del certamen en la reanudación de las acciones mientras que la jauría estará viviendo su primer encuentro tras la Leeds Cup al no haber jugado en la jornada número 4. Toño Rodríguez, guardameta de Tijuana, comentó sobre su rival. Chivas, que conozco muy bien a todas las entrañas de esa institución. La gente que tiene, tiene muy buen pie, tiene mucha calidad, es un grupo el cual llegó a la final, se quedó a nada de poder ser campeón, están bien dirigidos, es un buen entrenador pauno, es un equipo que ha venido jugando muy bien, que es muy intenso, que sabe cuándo apretarte, que sabe cuándo morder, entonces es un equipo muy completo en ese aspecto. A la misma hora para el segundo encuentro de hoy, el conjunto de Puebla que ocupa el penúltimo sitio de la clasificación con un punto, visita en la Perla del Pacífico a un Mazatlán FC, que con solo una unidad más, está dos puestos arriba. Tanto Puebla como Mazatlán buscarán en este enfrentamiento su primera victoria del torneo, ya que el equipo poblano presenta una marca de tres derrotas y un empate, y por su parte el club de Sinaloa tiene un récord de dos descalabros y dos igualadas. Para el último cruce de esta noche, los Bravos de Juárez que han conseguido mantenerse invictos en el tercer lugar, se miden en casa a unos Pumas de la UNAM, que de igual manera están imbatidos, pero en el séptimo sitio. La escuadra de Ciudad Juárez ha conseguido dos empates en la misma cantidad de juegos disputados en casa, y en el caso de los Pumas lograron su única victoria hasta el momento en territorio hostil. El mediocampista de Bravos, Aitor García, habló sobre el juego. Pero respecto al partido de mañana, sabemos contra quién nos enfrentamos, sabemos que nos enfrentamos contra un rival duro, uno de los rivales más importantes de la Liga Mexicana, y al final nosotros tenemos que seguir siendo fuertes en casa. Hasta ahora no hemos perdido ningún partido desde que empezó el torneo, y tenemos que seguir así, haciendo las cosas a pie, como las estamos haciendo hasta ahora, y seguir con piel firme para seguir sumando. Así estarán arrancando el día de hoy los encuentros de la fecha número 5 del torneo de apertura 2023 de la Liga MX, el cual nos estará presentando jornada doble esta semana. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Con qué partido te quedas tú, Cano? Mira, vengo llegando de Puebla, y en Puebla están muy preocupados por la franja. Visita Mazatlán. Todo el mundo tiene como enemigo público número uno al joven Eduardo Arce, que trata de hacer lo que puede, pero el equipo está muy, muy disminuido, y parece presa de Mazatlán. Ahora en la noche dos duelos de equipos que necesitan urgentemente puntos. Ese es un tema. Y el de Pumas Juárez, Juárez, al contrario. Aunque en la Liga Cup se llevó aquella goleada tremenda de siete goles, en la Liga MX está en tercero. Es una buena prueba para Pumas. ¿No piensas que el equipo de Puebla ya sí está en un plano donde tiene temor, porque va a enfrentar al Mazatlán? ¿Qué va a pasar el resto del torneo? Así está la gente en Puebla. Así está la gente en Puebla, añorando los de mayor edad como la mía, de aquel Puebla noventero, tremendo, campeón y todo aquello. Y los más jóvenes mejor van al béisbol en este momento, que sus pericos están bien representando a la ciudad. Y sí, la verdad es que Puebla vive momentos muy complicados. Ahora que vives todos tus fines de semana en la Angelópolis, ¿te sientes ya de la franja? Fíjate que ese equipo siempre me cayó bien, incluso desde hace mucho, en esa época noventera, porque era el equipo que mayor oposición le ponía a la América. Vamos por eso. Carlos Guerrero, estás en la recta final de Survivor, pero tienes tus puntos de vista de esta jornada del arranque, del rearranque de la Liga MX. ¿Cómo estás, Warrior? Saludos a todos, ¿cómo están? Un abrazo muy grande, ha sido un tanto convulso el regreso del fútbol mexicano de la Liga MX, después de todo el drama, todo lo que sucedió con la larguísima Leaks Cup. Sabemos todos cuál fue el desenlace, a final de cuentas el Inter de Miami terminó quedándose con ese trofeo de un torneo binacional interesante, con cosas tremendamente aceptables y con otras que tendrán que mejorar drásticamente si pretenden los organizadores que esto se mantenga, sobre todo con suficiente interés del lado de los aficionados, de este lado, del lado de los aficionados mexicanos. Pero eso ya es otro asunto, terminó por fin la Leaks Cup, reaparecen en escena nuestros equipos, en la Liga MX, una jornada intensa, algunos buenos juegos, otros un tanto desabridos, con la polémica de la cancha del Estadio Jalisco, el cambio de sede del partido entre América y Atlas, que al final se tuvo que realizar en el Estadio Azteca, con polémica arbitral incluida por lo sucedido en el partido entre Juárez y Chivas. En fin, diversas situaciones, y todavía no terminamos de digerirlas, cuando de pronto nos damos cuenta que estamos ya a unas cuantas horas de que arranque una nueva jornada, partidos de media semana, jornada número 5, hay tres duelos interesantes para el día de hoy, el Guadalajara que regresa de escena enfrentando a los Xolos, las Chivas que no perdamos de vista, siguen siendo el líder de la clasificación, el mejor equipo hasta el momento con 10 puntos, han ganado tres partidos, han empatado uno, y no han perdido todavía en nuestra campaña, son el mejor equipo hasta ahora, me parece, en lo numérico, y también prácticamente rayando en lo futbolístico. Enfrentando a los Xolos que desde hace tiempo navegan sin rumbo, parece que van simplemente a la deriva, dejándose llevar por el viento nada más, y no son ya aquel equipo aguerrido que en casa solía rescatar muchos puntos, que utilizaba como un factor a favor el tema de la cancha, hoy parece que hasta su propia cancha termina por perjudicarles, un desastre en términos generales, aunque ahora están en el puesto 12, eso sí, el torneo es todavía muy, muy joven. Por Chivas se habla del regreso del Pocho Guzmán para iniciar el partido de esta noche, lo cual me parece sumamente sensato, es el tipo más cerebral del equipo del Guadalajara, el que te puede cambiar el rumbo con un mediocampista que tiene mucho gol, que tiene pegada suficiente, puede ser que este torneo termine haciendo más goles que cualquier otro centro delantero del equipo, y más considerando que Chivas en esa posición ha sufrido, fundamental me parece que regrese al once titular el Pocho Guzmán, y también estará regresando Alan Mosso al once titular, Paunovic de alguna manera intentó en el partido anterior frente a Juárez, darle descanso a algunos elementos que habían tenido más actividad, poco a poco los está poniendo a punto, y se habla de que regresarán estos dos futbolistas, tanto Pocho Guzmán como Alan Mosso, para que empiece de alguna manera a cobrar más forma, más realce el once titular del Guadalajara. Chivas que viene de una afectación por parte del cuerpo arbitral en el partido anterior frente a Juárez, pero bueno, ese es un capítulo que ya quedó atrás, tienen que darle ese rojazo y pensar únicamente en lo que está por suceder esta noche. También el Mazatlán frente a Puebla, un Puebla que está hundido, un Puebla que es diecisiete de la general, con muchos problemas de Eduardo Arce, en turno Mazatlán que también anda ahí por las mismas, en el puesto número quince, partido que se vislumbra parejo por condiciones, por circunstancias, por planteles, por plantillas, por el tipo de futbolistas, se vislumbra un partido sumamente parejo, por cierto, lo de Andrés Montaño cada vez está más cerca de convertirse en refuerzo de los Pumas, es un zurdito con bastantes buenas condiciones, de lo mejor que tiene hoy por hoy el Mazatlán, veintiún años además es muy joven, vamos a ver si se termina por dar esta transacción, esta transferencia, parece que la gente de Mazatlán quiere quedarse con un porcentaje de su carta, como antes se le llamaba, para un futuro movimiento o transacción al mercado internacional. Y otro de los partidos importantes también para esta noche, Juárez frente a los Pumas, Juárez que ha tenido una buena campaña, un buen arranque, son terceros de la clasificación general, han ganado dos partidos, han empatado dos partidos, no han perdido, tienen ocho puntos, son terceros frente a unos Pumas que necesitan urgentemente del gol, más allá del triunfo, que es obvio, pero el gol te va a acercar mucho más a un partido redondo, a una victoria, no han estado finos sus atacantes, le ha movido el Turco Mohamed, y no ha consolidado a ninguno de ellos allá arriba, lo que sucedió con el Toro Fernández en el partido anterior, fue muy llamativo, las fallas que tuvo, la gente se metió a meter un poco con él, será curioso verlo enfrentar a su ex equipo, a los Bravos de Juárez, que es el equipo que lo trajo al fútbol mexicano, hoy futbolista ya de los Pumas, a mí me sigue gustando de pronto, UNAM creo que tiene un fútbol por momentos vistoso, me agrada de medio campo hacia adelante, tiene jugadores que trascienden, Toto Salvio, a final de cuentas Toro Fernández un equipo con mucha presencia, tienen a Dineno, tienen a Delprete, o sea, es un equipo bastante interesante, John Huerta, que también es de estos jugadores tribuneros, que al público tanto les agrada, los que te hacen la fintita, los que te dan un toque especial, los que dan el pique vistoso, los de la gambeta, mientras trascienda y marque diferencia, todo bien, de pronto en el fútbol mexicano, los empezamos a cansar de jugadores tribuneros, que no terminan por trascender, vamos a ver si ahora sí lo consigue el propio César Huerta, que todos estos jugadores también entiendan, que hay un nuevo proceso con selección nacional, que Jimmy Lozano está visoreando los partidos, que está asistiendo a muchos entrenamientos, a los partidos, que va a los estadios, que está siguiendo de cerca junto con su cuerpo técnico, la gran mayoría de los encuentros en vivo, y me ha gustado que el propio Jimmy, no solamente a partidos va, sino también a los propios entrenamientos, se dejó ver ahora en Verde Valle, en las instalaciones del Guadalajara, platicando con Fernando Hierro, platicó con el Piojo Alvarado, con Alexis Vega, con futbolistas que han estado muy cerca de él, y esto me parece sumamente positivo. Veremos entonces cómo se desarrolla el regreso de la jornada, o del fútbol mexicano, de la Liga MX, ya se disputó la jornada cuatro, estamos por arrancar la número cinco, y no sé, sensaciones extrañas, parece que estamos en una especie de recalentado, ya había arrancado el torneo, ahora es un recalentado, un tanto insípido, pero créanme que a veces el recalentado ya, después empieza a agarrar más forma, y mejor sabor. Les mando un abrazo grande, saludos a todos. Gracias, Wario.